No me tardo, se portan bien. Sí, Mariel. ¡A brincar en la cama! No, Paleta, es peligroso. ¡Qué desobediente, Paleta! ¡Vengan, de la que se están perdiendo! ¡Paleta, te falta un ojo! ¡Oh, no! Se me debió caer de tanto brincar. La ventana está abierta, creo que salió volando. ¡Oh, no! Tengo una idea para que no te regañe, Mariel. ¿Cómo se me ve? Eh, puedes decir que traes pupilentes. No me creerá, probemos otras opciones. Ok. ¡Hola, ya regresé! Paleta, ¿qué te pasó? Este, algo me sorprendió que me dejó con el ojo cuadrado. No me vengas con mentiras, Paleta. Vi tu ojo tirado en el jardín. ¡Uy, se me desprendió la retina! ¿Qué crees que nací ayer? No, hace como 60 años. Recuerden que este jueves 19 de enero a las 4 de la tarde es el estreno de nuestro nuevo programa en mi canal de YouTube, Mariel Mayora. ¡Ahí los esperamos! ¡Hasta la próxima! De nada.